Mario Vargas Llosa es sin lugar a dudas uno de los más grandes novelistas de América Latina. El literato peruano logró su salto a la fama en la década de 1960, con lo que muchos todavía consideran su magnus opus, la ciudad y los perros. Un libro acerca de la vida de varios jóvenes y su vida en el colegio militar Leóncio Prado. Pero más allá de ser acerca de estudiantes, lo que lo hace tan bueno e importante para la literatura peruana es lo bien que retrata los problemas y desafíos sociales del Perú, los prejuicios raciales, clasistas y culturales que hasta el día de hoy podemos ver en un país tan diverso y pluricultural como el Perú. Y lo que hace que la descripción de estos pecados de la sociedad peruana sea tan ilustrada y se sienta tan real, es que no se hace de manera pronunciada. Los sucesos que para una persona que sea ajena a la realidad peruana pueden ser sorprendentes y ser el centro de una conversación, pero para los que están acostumbrados a vivirlo, no son nada más que una ocurrencia cualquiera. Ver estos actos de discriminación racial, de blancos a criollos, criollos a mestizos y mestizos a negros con la mayor trivialidad del mundo, hace que uno se dé cuenta de lo mucho que esos estereotipos raciales están perpetuados en la sociedad peruana. Es esta habilidad de describir e ilustrar la psicología de la realidad peruana y sus pecados que siguen vigentes 60 años después lo que hace a Mario Vargas Llosa un gran escritor. Es esta habilidad lo que lo convierte no solo en un representante ideal del boom latinoamericano, sino que también fue su primer gran exponente. La forma de componer una novela y narrar experiencias utilizando el humor negro y la comicidad captura la vibrante esencia de la vida latinoamericana, a un nivel que por más exuberante que puede llegar, nunca deja de lado la realidad que representa. Quizás si Mario Vargas Llosa no fuera latinoamericano, o si fuese español como varias críticas basadas en el nacionalismo indican, sus obras no tendrían tanto alcance, ya que la vida latinoamericana casi siempre supera la ficción en una manera que casi ninguna otra puede. Y es por eso que sentimos que Mario Vargas Llosa nos puede proveer un punto de vista muy interesante en la política latinoamericana. Él empezó siendo un hombre de izquierdas, como muchos de sus contemporáneos latinoamericanos. Sin embargo, a lo largo de su vida y recolección de experiencias como la represión autoritaria por la dictadura cubana, la cual sigue de pie en nuestros días, es que él se dio cuenta de que este no era el camino. Sin embargo, al rechazar a un conservadurismo y al socialismo, él se quedó con muy pocas respuestas y destinos en su viaje político personal. Es entonces cuando conoció al liberalismo. Como no podría ser de otra manera, para aprender de este, el literato recurrió a leer y adentrarse en las grandes obras del liberalismo. Yendo desde el padre de la economía, Adam Smith, hasta autores modernos como Jean-François Revelle. Libro que cuenta con los autores liberales que más marcaron al Nobel en su viaje de socialista a liberal. Se lo recomendamos a cualquiera que quiera aprender más del liberalismo y cómo éste puede responder a problemas que vivimos incluso en tiempos modernos. Como dice el mismo Vargas Llosa en el libro. La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y es la que ha hecho progresar más en las sociedades, los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las minorías sexuales, religiosas y políticas, la defensa del medio ambiente y la participación del ciudadano común y corriente en la vida pública. En otras palabras, lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible llamada de la tribu. Es con orgullo que les presentamos esta humilde guía y resumen a lo que consideramos como una de las mejores obras no novelistas del Gran Premio Nobel del Perú. He aquí un resumen de La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Adam Smith Para empezar tenemos a nada más que el padre de la economía, el genio escocés Adam Smith. Una de las ideas más importantes para poder entender la obra de Smith es la de uno de sus más grandes contemporáneos, otro gran escocés al cual Smith admiraba mucho, David Hume. Hume y su tesis acerca de que la propiedad es la madre del proceso civilizador es de gran importancia para poder entender cómo Smith logra desarrollar su teoría económica de la cual el mundo sería testigo en la riqueza de las naciones. Viendo la primera obra de Smith, La teoría de los sentimientos morales, podemos ver ciertas palabras clave que serán de relevancia no solo para entender a Smith, sino al liberalismo hasta el día de hoy. ¿A qué se debe que la sociedad humana exista y se mantenga estable y progrese con el tiempo, en vez de desarticularse debido a las rivalidades, los intereses opuestos y a los instintos y pasiones egoístas de los hombres? Siendo Glasgow una ciudad mercante donde múltiples navíos americanos llegaban y partían con bastante frecuencia, Adam Smith desarrolló una gran repulsión contra el nacionalismo, la idea de que uno debía darle siempre la razón a su país incluso cuando no la tenga, le parecía horrible a Smith y con eso podemos ver algo de lo que luego podría ser la defensa del libre comercio que caracteriza al liberalismo. Adam Smith es probablemente uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos y también uno de los más importantes, sin embargo si hay una obra que puede ser resumida de manera cuasi perfecta con una oración, es la riqueza de las naciones con esta joya que nos dejó Adam Smith. No obtenemos los alimentos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero sino de su preocupación por su propio interés. José Ortega y Gasset fue uno de los más grandes filósofos liberales del siglo pasado, lo que nos puede parecer relevante a nosotros los latinoamericanos es el contexto en el que vivió Ortega y Gasset, una guerra civil española entre franquistas y comunistas, la lucha entre los extremos políticos donde no hay vencedores, solo sobrevivientes. Gran crítico del extremismo dogmático de la izquierda y del conservadurismo autoritario, nacionalista y católico de derecha, José Ortega y Gasset demuestra como la masa que Ortega y Gasset define cuando hombres y mujeres de distintas clases sociales se igualan en un ser colectivo, abdicando y deshaciéndose de su individualidad para adquirir la colectividad y ser nada más que parte de la tribu. Es esta masa que los políticos extremistas buscan invocar con sus discursos populistas que separan países y los polarizan, pues el hombre libre es el mayor enemigo del fascismo como también del comunismo. Ese retorno a lo primitivo y a la barbarie que tanto buscan los extremos es a lo que vamos a llamar la llamada de la tribu. El ensayo también postula otro principio liberal hacendrado. Parte de la declinación de Europa se debe al crecimiento desmesurado del estado, que en sus asfixiantes mayas burocráticas e intervencionistas, ha yogulado las iniciativas y la creatividad de los ciudadanos. El libro es también una defensa precoz y sorprendente de una Europa unida en la que las naciones del viejo continente, sin perder del todo sus tradiciones y sus culturas, se fundirían en una comunidad. Europa será la ultranación, proclama. Solo en esta unión ve a Ortega una posibilidad de salvamento para un continente que ha perdido el liderazgo histórico del que gozaba en el pasado, en tanto que a sus costados Rusia y los Estados Unidos parecen empeñados en tomar la delantera. Esta fue la propuesta audaz de Ortega a favor de una Unión Europea que solo medio siglo más tarde comenzaría a echar forma. Friedrich von Hayek, desde su tiempo escribiendo sobre economía en Londres durante la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha de su fallecimiento, hizo una gran carrera exponiendo con sus ideas por qué la caída de la Unión Soviética era inevitable debido a su modelo económico erróneo y fallido. Justo poco antes de su muerte, él logró ver cómo a la historia le daba la razón. Hayek hizo carrera de sus implacables críticas a la planificación central de la economía y cómo ésta, aunque no sea su objetivo, sólo llevaba la miseria y más concentración del poder, llevando inevitablemente a lo que él llama el camino a la servidumbre. La obra entera de Hayek es un prodigioso esfuerzo científico e intelectual para demostrar que la libertad de producir y comerciar no sirve de nada sin un orden legal estricto y eficiente que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político. Sin estos requisitos básicos, la economía de mercado es una retórica tras la cual continúan las exacciones y corruptelas de una minoría privilegiada a expensas de la mayoría de la sociedad, lo que los liberales llamamos el mercantilismo.